Algo muy nuevo para mí, algo muy especial, es algo que Vicente, Vicente Luis, compuso, es autor de esta hueca contemporánea, que yo lo haré todo lo posible, por diccionarla muy bien, por interpretarla y por pulsarla, ¿no? En la onda contemporánea. ¿Eh? Es violeta. Yo soy, yo soy, yo soy, alma cerrada. Yo soy, yo soy, yo soy, alma cerrada. Yo soy, yo soy, yo soy, alma cerrada. Yo soy, yo soy, perro siempre, perro siempre, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, perro siempre. Yo soy, yo soy, yo soy, perro fatal. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, perro fatal. Yo soy, mala suertada, yo soy, mala suertada, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy ¡Las palmitas! ¡Venga! ¡Las gala, sí! ¡Las gala, viajada, sí, 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 sí! ¡Cerra, sacada, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy! ¡Ay, ay, yo soy un atascada, yo soy, yo soy, yo soy un atascada, atascada, sí, amascada, amascada, amascada Si logro, si, si logro, si, si logro, si, si logro, si Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Para mí me agrada Si, 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 si Ay Ciérrame como un libro Ciérrame, ciérrame Como un libro así Ciérrame, ciérrame Soy ilegible, soy, 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 soy Porque soy, porque soy Maldita vez, soy Maldita vez, maldita vez Maldita vez, maldita vez Que soy, que soy Que soy, que soy Maldita vez Ay, 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 ay. Una frec tributa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!